Why am I looking at you? You're a picture in a frame I make believe you're next to me But I know it's not the same Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Amigos de Yotu Hoy como veis me encuentro en la Plaza España Y os voy a hacer Día 12 De junio Del 2021 Pues un vídeo de cómo se encuentra La Plaza de España En la fecha de hoy I'm happy in your company With no emotion Bueno, no he querido interrumpir para que se escuchara el agua de esta catarata que caía Que emanaba ese agua Y he querido dejar el ruido del mismo caer del agua Aquí también cae el agua, pero de una manera más suavecita Bueno, pues nada Un día de mucha calor Estaríamos a unos 33 grados Me imagino Calculo yo, hacía calorcita hoy Iba con mi gorra De youtuber Y bien Ya os digo He hecho un día Una mañana tranquila Y me dispongo Y me dispongo pues a enseñaros un poquito Cómo se encuentra la Plaza de España En estos momentos Turismo no había No hay mucho turismo Gente nacional He encontrado unas personas inglesas que han hablado con ellas Y nada más Os dejo con estas panorámicas Un poquito de música Y vosotros mismos que vayáis viendo Un poquito todo El paisaje Cómo está el de verde Y cómo está todo Un poquito de música Un poquito de música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno aquí como veis Pues el campo olímpico Donde se celebraron los juegos De 1992 Esto que veis fuera es el peletero Que con un arco Le pegaron fuego Pues con Vinieron con la antorcha Y el del arco Cogió La llama de la antorcha Lo lanzó hacia arriba Y coincidió que el peletero Y coincidió que el peletero No sé por qué lo tienen así Lo tienen así Para que no se vea Lo que está pintando Pues coincide que este señor Pues en el futuro Cuando veáis este Este monumento Esta estatua Esto que están haciendo aquí Pues aquí tenéis al señor Que está pues Dándole detalles A esta estatua Aquí lo veis Como está Está poniendo como No sé Como la cara de negro Una barba No sé lo que está haciendo Está poniendo El tema de la cara En negro Bueno pues aquí veis Donde se encuentra Lo veis Está todo desértico Aquí no hay nadie Además con el calor que hace A ver esta Le voy a tocar un poquito Las narices a la gaviota Gaviota Bien, bien Gaviota no te vayas Bien Pues no Se va Bueno amigos Pues ahí está El Palacio de San Jordi Lo de abajo Esto aquí Otro estadio La parte de atrás Del estadio olímpico Y Bueno poca gente Haciendo actividades Hay unas personas Que he visto Que estaban haciendo Country Personas mayores Pues ahí A la sombra Haciendo country Otras personas He visto Que estaban haciendo El El Rikin Rikin Pues estaban haciendo También el Rikin Estaban ahí Practicando Pues practicando También a la sombra Y nada Ya os digo Está todo Hace calor Y no me he encontrado Con gente Y he hecho el reportaje Pues ya veis Sin ninguna molestia Correcto Aquí antiguamente ¿Veis? 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 Pien Pien 10 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno amigos. Bueno aquí se ve Barcelona perfectamente. Una buena panorámica de Barcelona. una. Unちゃurán de Barcelona. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.